El Espíritu fortifica a los creyentes en la oración, al ayuno y a la madurez y enfatiza las necesidades del corazón del cristiano a recibir las nuevas revelaciones diarias del Espíritu. Por eso hay tantas iglesias secas y tantos ministros secos y vacíos. En Segundo Reyes, capítulo 6, hay una historia interesante. Los hijos de los profetas donde vivían con Eliseo ya no tenían más lugar para vivir. Entonces los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, venga con nosotros y vamos a cortar árboles para hacer una casa mayor. Dijo Eliseo, vámonos. Cuando los hijos de los profetas estaban cortando los árboles, la Biblia dice que el hacha se salió del cabo, se dice cabo, se salió del cabo y cayó abajo en el río Jordán. Hace muchos años, de muchas formas y maneras diferentes, y hay muchos cristianos en muchas partes del mundo, y hay muchos ministros y hay muchas iglesias en muchas partes del mundo, hace muchos años que el hacha, el filo cortante del Espíritu Santo, ha salido del cabo y ha caído abajo del río Jordán. Los hijos de los profetas no siguieron cortando los árboles con el cabo del hacha. Muchos están intentando ganar almas, producir los frutos del Espíritu Santo, intentando practicar, pero tienen el hacha en la mano y están pegando los árboles con el hacha, mientras el hilo cortante del filo del hacha del Espíritu Santo ha caído abajo en el río Jordán hace mucho tiempo. Muchos ministros y tantas iglesias, atrás de nombres y reconocimientos y posiciones y presidentes de concilios y superintendentes y supervisores y presbíteros y estupideces en balones. Y hace años que el filo cortante está abajo en el río Jordán, esta noche en el nombre de Jesús, si el hacha el filo cortante de tu vida ha salido del cabo y está abajo en el Jordán, hagas como el hijo de los profetas. Y se amaron a Eliseo. Y Eliseo vino y le echó un pedazo de madera y subió el hacha y la puso de vuelta al cabo y empezaron a cortar los árboles de vuelta. Vuelva esta noche a tomar el hacha que está abajo en el Jordán, métala en el cabo y seas una bomba espiritual para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Vuelva a ser un ministro lleno de la unción y del poder de Dios. Predique con gracia, predique con unción, predique con poder. ¡Hallelujah!